Bueno, muy bien, señores, se casó Lula. Gustavo Segre, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Yo no tuve el privilegio de ser invitado, pero tenemos mucha información de esa fiesta. Se lo perdió él. Fueron 220 invitados y un plado. ¡Qué festichola se mandó! Sí, una festichola bárbara cara, solamente de bebidas, 4.200.000 pesos argentinos. ¡A la mierda! Pero bueno, Lula recuperó los bienes, como decíamos días anteriores, del lavallato. Y se lo gastó todo en la fiesta. No sé si... No, no creo. No creo que se haya gastado todo. Pero lo cierto es que fue una fiesta de mucho éxito social. Ahí lo vemos con el candidato a vicepresidente, el exgobernador y exadversario, Geraldo Altmin. Y recordemos que Rosangela Silva, su actual esposa, tiene 55 años, es socióloga. Y caso Lula gane las elecciones, será la primera dama. Ahora, ¿se lo ve más delgado, me parece a mí, a Lula? Más en línea. Está bien. Está entrenando, sí. Ah, por eso, porque lo veo más delgado. Está más apolíneo. Él dice que fue el mejor día de su vida. 580 cartas cambiaron durante su prisión entre Rosangela. Jan, ya le dicen, y el propio Lula da Silva. Bueno, muchos, por supuesto, políticos. Nadie de la primera ola, o sea, su primera figura importante, que era en aquel momento de su primer gobierno, José Dirceu, no fue de la partida, no fue invitado. Dilma Rousseff tampoco. Lo cual muestra que hay una nueva etapa. Y no obstante, no se habló de temas políticos. Lula habló con emoción. Los dos entraron llorando, muy emocionados a la fiesta. Y esto debe tener un impacto electoral que se sabrá a partir de las próximas encuestas electorales. Pero vos sabés que a partir de estas cuestiones de lo electoral, vos sabés que hay mucha vinculación entre Argentina y Brasil respecto de quien participa en las campañas políticas, Eduardo. Para darte un ejemplo, el juez Sergio Moro contrató a un señor argentino llamado Paulo Nobel, que fue quien participó de la campaña electoral de Alberto Fernández, el actual presidente, y del ex candidato Daniel Scioli, en 2015. Por el otro lado, la gente de Cambiemos, muy próxima a Guillermo Raffo, argentino. Estuvo hoy. Recibe en Brasil, exactamente, fue presentado hoy. Es argentino, pero trabaja en Brasil, es consultor político, y estuvo hoy en la reunión del PRO, justamente. Exactamente. Bueno, trabaja con su hija, Juliana, también publicitaria, vinculado mucho al tema político. Entre otras cosas, participó de la campaña de Fernando Enrique Cardoso, en la época que fue ganador, presidente. También de Aesio Neves, del PSDB. En el año 2018 participó de la campaña de Enrique Meireles, era del PMDB, tuvo una participación muy mala, 1.3% del total del electorado. En Argentina hizo algunos trabajos. Por ejemplo, presentó el Festival Mapuche, trabajó en la campaña de Eduardo Dualde, en Argentina. Este es Raffo. Este es Guillermo Raffo. Vos sabés que me contaban hoy, que lo que dijo en la reunión, donde estaba Macri y otros dirigentes del PRO, él contó mucho la experiencia de Bolsonaro y los fenómenos latinoamericanos, como por ejemplo, Bori, Castillo y Trump, obviamente como pionero. Y de los que decían ser el cambio, y de los que eran parte del sistema, y ahí aparece Bolsonaro, él explicaba hoy, sin plata, sin medios, sin estructura, y sacó el 57%. Sí, pero supo administrar muy bien el tema de las redes sociales Bolsonaro. Recordemos como dato que la campaña presidencial de Bolsonaro fue una de las más baratas en la historia contemporánea. Fueron 500 mil dólares y todos recaudados por gente que le daba plata. Inclusive le sobraron 200 mil dólares, porque en su caja tenía 700 mil, y él donó 200 mil dólares al hospital donde lo operaron cuando recibió la puñalada. Y algunos comparan el fenómeno Bolsonaro con el fenómeno Miley aquí en la República Argentina, ¿no? Alguien que aparece... Es diferente, Eduardo. ¿Es diferente? ¿Vos lo ves diferente? Sí. Ok. Yo lo veo diferente porque en el momento de Bolsonaro era alguien contra un gobierno tachado de corrupción. Claro, claro, claro. Si ese alguien hubiera sido vos, o hubiera sido yo, o el pato Donald, hubiéramos ganado. Ah, ok, ok, ok. No es una opción de Bolsonaro, era lo único que había, se presentaba como algo diferente, con un discurso muy enérgico, pero contra la corrupción. Tanto que en algún momento Moro y el Lava Yato habían dicho que era difícil decir a quienes no habían corrompido las empresas de construcción, pero sí había alguien que no había recibido plata. Y otra de las cosas que me contaban hoy es que hay un programa de televisión, bueno, muy famoso aquí también, CQC Brasil, que también lo elevó la figura de Bolsonaro de una manera muy impresionante, lo hizo muy popular. Sí, no está más el programa, y era una producción argentina, de hecho. Era una producción argentina en la televisión Bandeirantes. Claro. Para te comento, este señor Guillermo Raffo también participó de la campaña, como te decía Eduardo Dualde, de De La Sota para Córdoba, y de Julio Garro, que si no estoy mal informaciones, creo que es intendente de La Plata. De La Plata. Dame un segundo, ¿sabés algo de Raffo? Sí, mirá, lo que cuentan cerca del entorno de Raffo es que se trató de una charla informal que él no tiene pensado por el momento sumarse a la campaña formalmente, que solo fue una charla informal en donde dio como algunas directivas, hacía algunos ejes, pero muy por encima, y que no es gurú ni mucho menos. No se auto percibe gurú. No fue el nuevo Durán Barba del Pro, eso es. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. La información que hay, exactamente, inclusive dentro de Cambiemos, es que fue apenas una charla para dar su opinión de cómo estaba la situación, pero que no se trata del nuevo gurú de Cambiemos, por lo menos por el momento. No.